Y allí está, suena la campana, el saludo de los rivales. Repito, el del pantalón más claro es el montevidiano Beto Castillo. Oscar Núñez, es el de la calza oscura. Viene con el low, el montevidiano. Se hace intenso desde el principio. Va al piso. Capito, intenta defenderse desde esa zona Núñez. Está dentro de la guardia Castillo. Se defiende, trata de salir de esa situación. Levanta la espalda y va con el gran on-pound. Golpea desde abajo también Castillo. Ven cómo se defiende. Tratando no solamente de no dejarse golpear, sino a su vez de golpear él. Otra vez de pie. Y allí van. La derecha de Castillo. El low por parte de Núñez. El cruce de derechas arriba. Muy intenso este inicio. Derra. Va con el giro. Intenta nuevamente Núñez con el low. Entran en clinch. Buena la derecha que conectó el hombre de Canelones. Parece que le sirve ese tipo de combate. Se siente cómodo ahí. Va con la izquierda ahora. Recta. Larga. Pero bien conectada. Otra vez la repite esa izquierda. Ahora además es el 1-2. Izquierda y derecha. Erra la patada. Castillo. Guardia bien cerrada. Cruzan las izquierdas, pero es más potente la de Núñez. Allí están. En clinch otra vez. Trata de conectar la rodilla. Castillo, pero se separa muy bien Núñez. Toman distancia. Muy intenso. Ahora coloca bien la derecha Castillo. Por dentro de la guardia de Núñez. Que responde ahí con el 1-2. Sin mucha efectividad. Pero siempre tirando golpes. Y allí lo tenemos. En esa desnanada. Castillo que lo toma. Intenta conectar la rodilla. No pudo. Vieron cómo muy hábilmente. Núñez toma distancia. Conecta a la izquierda. Amaga la derecha que no sale. Va el block de Núñez. Núñez que amaga. Castillo que retrocede. Suena la campana. Se fue el primer round. Que entendemos. Que favorece a Oscar Núñez. Porque fue el que más golpeó. El que más quiso el combate. Y el que fue definitivamente más eficiente. Trabajo de respiro. Para ambas esquinas. Las modelos que nos anuncian. El inicio del segundo round. Y nosotros las recordamos. Que somos presentados por Electromecánica del Litoral. De Mario Martínez. Arranques. Dínamos. Alternadores. Instalaciones eléctricas. 8 de octubre. 7.48. Celular 099-4009-77. Electromecánica del Litoral. De Mario Martínez. Morgana Modas te espera. Con la colección. Verano para damas, hombres y niños. Morgana Modas. Está en el barrio Víctor Lima. En la calle 1-14-27. Morgana Modas acepta todas las tarjetas. Y ahora también. Tarjeta de débito. Visita nuestra página en Facebook. Mecánica de Pablo Valerio. Unión 24-45. Celular 099-48-21. 66, Barrio Arralde. Segundos afuera. Va a iniciar el segundo rato. Repito. La calza más oscura para el hombre de Canelones. Oscar Núñez, el que está en el centro de la jaula. Beto Castillo, del Toro Team. El de la calza más clara. El que retrocede. Y allí está Núñez haciendo un trabajo. De striker. Mano izquierda en punta siempre. Va a darlo por parte de Castillo. Sale de distancia Núñez. Y viene con la izquierda. Y ahora va con el derribo. Buen derribo. Y ya está sujetándole los brazos. Para no ser él el bloqueado. Y ahí golpea a la zona media. Y a la zona alta. En Gran Ampão. Tira una buena patada ascendente. El maturiliano. Y trata de salir de esa situación. Es bueno el trabajo. Ahora desde la posición de los 100 kilos. Ahora intenta montar. No se lo permite. Levanta su rodilla derecha. No le permite montar. El antebrazo. De Núñez. Sobre el cuello. De Castillo. No se lo quita movimiento. Y ahora sí montó. Pero giró. Lo invirtió. Qué buen combate. Estamos viendo. Y ahora es Núñez. El que está con la espalda en el piso. Observado muy de cerca por el árbitro. Castillo por encima. Dentro de la guardia. Vamos a ver qué puede intentar allí. Lo controla muy bien desde abajo. Castillo. Se levanta. Nos sacude la mesa de transmisión. Y allí se cuelga en una guillotina. Vamos a ver si puede salir de esta. Y salió. Salió de esa guillotina. Nuevamente está con la espalda en el piso. Oscar Núñez. El hombre de Academia X de Canelones. Y que trabaja por encima. Beto Castillo. Del Toro Team de Montevideo. El trabajo en el piso. Golpes cortitos. Intenta tomar distancia a Beto Castillo para golpear. Pero no se la da. Oscar Núñez. Observa muy de cerca el árbitro. Está moviliendo la cadera. Con intenciones de un giro. Así se produce el movimiento. Pero no logró salir del todo. La mano derecha arriba. Trata de retirarlo. Otro movimiento. Otro movimiento. Sigue Beto Castillo por encima. Y un trabajo que, si bien no produce mucho, intentan fijar la posición cuando se va el segundo round. Un segundo round que ha sido muy, pero muy parejo. Y donde en la primera parte Oscar Núñez trabajó de pie y como striker se llevó una mínima ventaja. Esa ventaja la tuvo Beto Castillo cuando fueron a trabajar al piso y como grappler creo que hizo el mejor trabajo. Un combate que ha tenido dominio de uno sobre el otro por momentos. Muy, pero muy parejo. Y creo que podemos tener un tercer round que defina este combate. Repito, son tres rounds de tres minutos. Tenemos dos. No dudo de que hay cansancio en ambos luchadores porque se brindaron por el espectáculo. Combatieron muy duro. Los seis primeros minutos. Segundos afuera. El árbitro que va a acelerar a los segundos para que desalojen la jaula y dar comienzo entonces al tercer y último round. Todo listo. Ahí está. Sonó la campana. Tercer y último round. Núñez. La Academia X con el pantalón más oscuro. Castillo de Montevideo, el pantalón más claro. Va otra vez Núñez con el derribo. Lo defiende Castillo. Le ha tomado, le ha trabado la pierna derecha Castillo a Núñez. Ahora gira y al rolar queda por encima Beto Castillo. Nuevamente invierte. Siguen tomados. Intenta el derribo ahora Beto Castillo. Lo logra, pero no queda en la mejor posición. Y está pasando los brazos por debajo. Vamos a ver esa guillotina si la puede colocar bien o no. Vamos a ver. Sigue forcejeando Castillo. Y lo separó y trabó y ganó por su misión entonces Oscar Núñez. Ganador por su misión en el tercer round. Oscar Núñez de Academia X de Canelones. Allí está recibiendo el aplauso del público. La puerta que se abre para dar ingreso a los segundos. Y ahí está el anuncio oficial. Con la aplicación de una guillotina, Oscar Núñez. Oscar Núñez cuando colocó la guillotina entonces no pudo salir de ella Beto Castillo. Y de ese modo se adjudica el combate con esta subvisión.